¿Qué es el flamenco en general? Simplemente era como descubrir un algo que estaba muy cerca de nosotros y a veces pues no lo ven, ¿no? Cuando eres un niño, los camaradas no se escuchan en casa así, como así. Escuchas más, pues eso, los pecos o Miguel Bosé o cosas de esas, de toda la vida. Es por distanciamiento, creo, porque nos hemos un poco ido cada uno a vivir un poco en una parte, aunque hay gente que vive en Madrid, pero también vive uno en un barrio, el otro en otro. Y al final las cosas, al principio, eran más naturales a la hora de juntarnos y hacer, a lo mejor, un disco más, era más natural. Cada uno hemos tenido ahí nuestros niños y nuestras cosas y ese distanciamiento, aparte, se ha hecho, aparte de lo natural, pues eso, ¿no? Ha cogido fuerza por parte de cada uno y creo que lo mejor era también frenarlo antes de tener que juntarnos solamente para ir a tocar, ¿no? Bueno, llevamos ya como 11 años juntos, la mayoría de nosotros, y está bien un descanso, ¿no? Una excedencia en el trabajo. No hemos hablado, pero a lo mejor es que tampoco hay que hablar todavía. De momento, yo qué sé, cada uno tirará por un lado. Yo estoy con una huertilla que he montado. Yo me voy a cambiar de sexo. La vuelta nuestra no sabemos ninguno. Que nos vamos a separar toda la vida, tampoco sabemos. Que lo que vamos a hacer, pues, por ejemplo, ellos tienen un grupo que se llama Candelaria, él tiene un proyecto que se llama El Chatarrero, si no me equivoco. Nosotros hemos montado uno que se llama Sacromonte, yo toco con los Pecos también. Mentira. Es una cosa que va a salir el 15 de febrero, pero que tampoco sé de qué hablar de él. Es un proyecto de que cada uno tiene sus ganas de hacer cosas también de maneras naturales como hacíamos antes, ¿no? Creo que mis canciones que salen en el disco de Chatarrero son unas canciones que estaban ahí, que no juntarnos nosotros, pues al final salen de otra manera, ¿no? Un momento, yo qué sé, cualquier momento así es bueno, ¿no? Porque cualquier momento, desde... Te puedo recordar, son 10 años. El total, el global de la relación es muy positivo. Yo me lo he pasado muy bien, he estado contento, he aprendido, he disfrutado. Muchas cosas, ¿no? Entonces, como pensáis, pues este bueno. Todos los conciertos han sido muy positivos, con lo cual no sabemos cuál es ti. ¿Verdad chicos qué positivos han sido todos los conciertos, eh? Sí. ¡Verdad chicos qué positivos han sido todos los conciertos, eh? ¡Gracias!